Este pequeño inquieto que sonríe y anima a los corredores es Álvaro. Y es que la carrera se celebra por él. Álvaro tiene cuatro años y sufre diabetes tipo 1. Su familia precisa de ayuda para recaudar fondos que les permita la adquisición y adiestramiento de un perro de asistencia. Muy satisfechos, muchísima gente ha colaborado y hemos tenido muchísimo apoyo, tanto como del ayuntamiento, como de la gente que ha respondido súper bien. El perro será el encargado de dar aviso cuando detecte con antelación las hipoglucemias que Álvaro pueda sufrir, principalmente las que se producen con carácter nocturno, lo que facilitará la vida al pequeño y a su familia. La Fundación Bocalam trabaja con un amplio abanico de enfermedades ofreciendo el servicio que pueden prestar estos perros de asistencia. En el caso de la diabetes, conocemos en qué consiste el adiestramiento del CAM. Trabajamos en base a muestras biológicas de estudio de aliento y saliva que pedimos a los padres en este caso que nos vayan recogiendo durante más o menos seis meses que dura el entrenamiento del perro y entramos el perro en base a estas muestras. Luego hay un pequeño acoplamiento, ya se tiene que presenciar nuestra sede, donde ya vamos acoplando para que el perro huela ya el olor real y no las gasas. Gracias al esfuerzo de los padres de Álvaro y la solidaridad de todos aquellos que han colaborado, en un mes Álvaro contará con Hugo, un labrador de tres años que se convertirá en su particular ángel de la guarda. ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano? ¿Dónde está Mariano?